Apenas hay novedad y sin embargo todo se mueve como una ola y va alterando la percepción. De pronto el referéndum ya no parece tan derrotado, ni la capacidad de neutralizarlo tan capaz, ni la fuerza tan fuerte, ni la debilidad tan débil. Y hay nervios y hay dudas. Como la mosca que zumba en el cristal, que no ve el obstáculo pero nota que algo muy poderoso sale al paso, así el gobierno está sorprendido de la resistencia, obstinaz, contumaz que se le está oponiendo y está como si ahora por fin estuviera comenzando a comprender la magnitud del fenómeno. Sí, todas sus medidas, medidas apoyadas por la ley, están sin embargo resultando inútiles, incapaces, parece, de sellar todos los caminos que conducen a la votación. Y además no ha atenuado sino ha acentuado la tensión y ha extendido y ha endurecido la contestación. Es evidente que el referéndum del próximo domingo no va a cumplir los mínimos exigibles para su homologación. En fin, los exigibles por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que es el que marca los códigos. No va a cumplir ninguno de estos mínimos para su homologación. No va a poder pasar, ocurra lo que ocurra, de un ejercicio de protesta. Pero sin embargo empieza a ser casi igual, como si fuera lo mismo, porque ha mutado. Como dice de manera muy inteligente Ignacio Varela en el Confidencial, se ha producido esta transformación. El referéndum comenzó siendo del derecho a decidir y ahora ha pasado a ser de la decisión ya tomada. Como si el referéndum fuera ya independencia, dice Ignacio Varela. Y pase lo que ocurra y con los datos que sean y con la participación que sea y con todo lo que se dé, esta jornada va a constituir una jornada de ruptura de amarras, de muchas amarras de Cataluña con España. Hay muy pocas cosas en la vida que asusten tanto como las grandes aceleraciones históricas. Cuando todo se precipita, cuando las cosas parece que salen de sus quicios o las desbordan. Bueno, pues creo que estamos en una de estas aceleraciones. Toda muy a prisa, muy a prisa y da vértigo. Y aún faltan tres días.